Y el presidente Luis Abinader calificó los feminicidios como una tragedia y un tema complejo cuyas causas van más allá de las acciones del gobierno. Esto a propósito de los casos de dos mujeres que murieron víctimas de la violencia machista en menos de 24 horas. Yasmir y Rodríguez con los detalles. La historia se repite una y otra vez. Los asesinatos de Lian Guerrero, de 29 años, y Raiza Guzmán, de 33, vienen a engrosar aún más la larga lista de feminicidios con que cuenta el país, pese a las acciones tendentes a su reducción. El mandatario atribuyó este flagelo al machismo incorrecto y aseguró desde el gobierno lo seguirán combatiendo. Tenemos también muchas campañas, incluso que van desde cursos que se están dando desde el MINED, desde las escuelas, pensando también en ir teniendo otra mentalidad. Es un tema sumamente complejo. No nos debe satisfacer tampoco que el porciento de feminicidios incluso es menor que otros años. Lo que pasa es que a veces pasan momentos uno detrás de otro, pero cuando lo comparamos con otros años, si usted ve, es menor. Al hablar durante la semanal, Abinader también se refirió a los últimos asaltos a entidades bancarias, cuyos resultados, asegura, mandan un mensaje a los antisociales. No le va bien al que asalta, no le va bien. El gobernante también reiteró, no volverá a aspirar a la presidencia, pese a que la oposición asegura, con la reforma a la constitución, busca abrirse una nueva oportunidad. Yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. En el encuentro con la prensa, además se informó que República Dominicana es el tercer país de la región con menos casos de dengue y se presentó la campaña preparada al respecto por el Ministerio de Salud Pública. Dengue tenemos solamente 840 casos confirmados en lo que va de año. Y hay más de 5 mil y pico de casos febriles, sospechosos, que involucran muchas cosas. La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti registra dos fallecimientos durante este año. Yasmira Rodríguez, Noticias Telemicro.